El Curiósit ha estado explorando la superficie de Marte desde hace casi 6 años y a lo largo de este periodo hemos hecho una gran cantidad de descubrimientos. El día de hoy le voy a hablar de un descubrimiento muy importante que tiene que ver con niveles de metano en la atmósfera y presencia de compuestos orgánicos en la superficie que dan información sobre el pasado y presente de condiciones de habitabilidad en Marte. Y metano es un gas muy importante ya que puede ser emitido por actividad biológica, también podría ser emitido por actividad química y a lo largo de dos años marcianos, prácticamente cuatro años terrestres, hemos monitoreado cómo oscilan los niveles del metano en la atmósfera marciana y hemos notado que sus concentraciones oscilan conforme cambia la temperatura de Marte. Es decir, hay una correlación entre la atmósfera, la superficie de Marte y las emisiones de este metano. El descubrimiento que estoy presentando el día de hoy es muy importante porque por primera vez detectamos la presencia de compuestos orgánicos refractarios en sedimentos muy antiguos, lo cual es un hallazgo importante que nos habla sobre la posibilidad de vida en el pasado y el uso de esos compuestos orgánicos para que las bacterias pudieran sobrevivir utilizándolo como alimento. La misión Curiosity es una misión compleja donde participan científicos de la NASA, de muchas universidades americanas y europeas. Yo soy el único mexicano que participa en la misión y bueno, es un proyecto en colaboración de la NASA donde también la URAM está participando y está apoyando financieramente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!